Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches, querida y amada patria venezolana. Estamos desde el Salón Simón Bolívar, del Palacio de la Casa Presidencial de Miraflores. Salón Simón Bolívar, donde se han desarrollado tantas jornadas de trabajo en los últimos años del rescate de nuestra independencia y nuestra soberanía. Este salón recordaba hoy, en donde hace unos años nos juramentara para asumir responsabilidades máximas, nuestro comandante Hugo Chávez, aquí en este mismo salón, reconstruido en los últimos meses. Recuerdo que reinstalamos este salón hace unos meses atrás, en una reunión importante de carácter internacional. Salón Simón Bolívar, Palacio Presidencial de Miraflores, Casa Presidencial del Pueblo. Ahí el cuadro que preside es un Simón Bolívar de un gran artista de nuestra hermana Colombia. De apellido Espinosa. Ese cuadro tiene dos siglos. Resume a nuestro libertador Simón Bolívar, con su espada libertaria. Ese artista pudo estar en el ejército y murió casi a los 90 años. Bolivariano toda su vida. Le hizo bocetos a Bolívar. Bolívar posó para él para bocetos en carboncillo. Y luego, al pasar de años, utilizó los bocetos e hizo un cuadro, que es una obra de arte que descubrimos aquí mismo, en Palacio de Miraflores, en aquellos días. De septiembre, octubre. De nuestro libertador. De su rostro eterno. Igualmente preside esta reunión el rostro que científica, históricamente, surgió de la investigación más seria. Con los equipos digitalizados, computarizados, con los expertos mundiales. Sobre el cráneo libertador. También lo preside. Del cual nos sentimos orgullosos. Y nuestro pueblo, nuestras mujeres se sienten orgullosas. Del Bolívar que dejara a Hugo Chávez para la historia. Qué gran labor hizo nuestro comandante de rescatar, en la investigación histórica, el rostro original de Simón Bolívar. Qué orgullosos nos sentimos de ser bolivarianos. Impresionante, admirable la investigación y los resultados científicos de la investigación. Y la reconstrucción del rostro con equipos, los más avanzados, los más avanzados de este siglo XXI. Equipos de carácter internacional. Y qué alegría cómo ha recibido nuestro pueblo desde aquel día, 24 de julio del año 2012, que el comandante Chávez le entregó a la historia los resultados de la investigación. Primero, si eran los huesos del libertador. Resultado histórico. Segundo, no murió de tuberculosis. Y tercero, le regaló a Venezuela algo sensacional. La reconstrucción científica, digitalizada. Sobre eso hay bastante documentación que quedó. Y documentales que deberían de reproducir aún más nuestros canales de televisión, Tele Sur, Bolívar, el gran Bolívar, nuestra inspiración, nuestro amor, la razón de ser de nuestra república. Bolívar, qué admirable, he recibido llamadas de todo el país, de dirigentes sociales, gobernadores, dirigentes políticos, diputados del bloque de la patria, militares, desde jóvenes tenientes hasta generales y generales en jefe. He recibido llamadas de indignación por lo que ha hecho el señor Ramos Alud con nuestro libertador Simón Bolívar al expulsarlo de la Asamblea Nacional. Y a partir de mañana se van a desarrollar jornadas de desagravio a Simón Bolívar y a Hugo Chávez en todas las instalaciones políticas, civiles y militares de la patria. Y el pueblo a respaldar estas acciones de desagravio. Y de reafirmación y juramentación. Hay que reafirmar el juramento y el compromiso y el amor con la idea maravillosa de una patria libre, soberana, próspera, feliz, de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Cómo va a ser expulsado casi a patadas de la Asamblea Nacional nuestro libertador? No puedo dejar de manifestar mi indignación, mi repudio, y llamar a la indignación, es lo que yo llamo a la rebelión. Llamo al pueblo a rebelarse frente a estas manifestaciones neofascistas, antibolivarianas, antipatriotas, antinacionalistas. Eso es lo que yo llamo la rebelión, se entiende, ¿verdad? Rebelarse frente a la ilegalidad, a la inconstitucionalidad. Las expresiones neofascistas, antibolivarianas, que uno pensaba que no iba a haber más nunca. Cuando llegaron al Palacio de Miraflores el 11 de abril, hicieron lo mismo. Mandaron el cuadro histórico de Bolívar allá abajo, a un baño. Al olvido. Y las expresiones también de intentar mancillar la memoria histórica y el amor que tienen millones de hombres y mujeres por nuestro presidente y comandante supremo, Hugo Chávez. El líder político más importante del siglo XX, y creo que del siglo XXI, Hugo Chávez. Electo, reelecto, recontraelecto, que dejó una constitución la más democrática de la historia de Venezuela. Y que hizo historia en Venezuela, en América Latina, en el Caribe. También, de una manera vulgar, mira cómo lo hizo. Vulgar, de verdad. No respeta los sentimientos nobles de millones de venezolanos. No respeta la memoria noble de un hombre que murió cuando partió. Era presidente en funciones, comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada, que fundó la Fuerza Armada y que es considerado por la Fuerza Armada como comandante supremo. Comandante supremo, así lo asumen los soldados y las soldadas de la patria. Si no tienen un poquito, si tomaron ese poquito de poder ahí en la Asamblea Nacional, y no tienen un poquito de respeto para millones de venezolanos, que se puede esperar que venga de esa Asamblea Nacional burgués, burguesa, adeca. Así la he calificado, adeco-burguesa. Adeco-burguesa. Es la alianza del adequismo viejo en decadencia, y la oligarquía, la oligarquía más rancia de los apellidos y de los grupúsculos. Es la alianza. Por eso, esa definición que se ha hecho por allí, de que es una Asamblea Nacional adeco-burguesa, creo que da en el clavo, desde el punto de vista sociológico, conceptual, político, doctrinario, y desde el punto de vista de la realidad, que es lo más importante. Hoy han sucedido cosas graves en la Asamblea Nacional, ayer también. Yo, después de este acto, cité al Bloque de la Patria, la coordinación del Bloque de la Patria, una reunión que vamos a hacer en el Salón Sol del Perú, para evaluar con cabeza fría, en calma, con tranquilidad, pero con mucho espíritu nacional, patriótico, bolivariano, chavista, los pasos que hay que dar con esta gente que amenaza la estabilidad, la tranquilidad del país y la paz. Hemos hecho todo por la paz. Hacer elecciones en condiciones de conmoción nacional. La hicimos. Reconocer al segundo los resultados. Y luego garantizar plenamente que se instalara la Asamblea en paz y con tranquilidad. Y ellos han hecho, están haciendo y tienen planteado hacer todo al contrario. Porque este país se desestabilice y lleguemos a una gran crisis que están buscando. Voy a analizar y, bueno, después nos referiremos a esos temas. Lo que le digo al pueblo venezolano es que tenga fe y confianza, que aquí tiene un protector, que aquí tiene protectores y protectoras, que la revolución es la garantía de paz y lo vamos a hacer en el escenario que nos toque hacerlo, con la Asamblea Burguesa ADECA o como sea. Paz, se las vamos a garantizar. Estabilidad para afrontar los problemas. Ahora, los asuntos reales de los venezolanos, durante prácticamente un mes, hoy es Día de Reyes, desde aquí le envío mi saludo y felicitación al Roble del Llano, a Hugo de los Reyes, Chávez, padre de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, quien está cumpliendo años y está en su Día de Reyes. Felicitaciones. 83 años, Hugo de los Reyes. Un abrazo. Gracias por todo lo que nos ha dado en la vida. Hugo de los Reyes, el Roble del Llano es un roble que fortaleza el ser humano. Y a doña Elena también un beso, que siempre nos dé sus bendiciones y nos incorpore a la oración de amor que siempre hace a nuestro Dios creador y a toda la familia, a nuestro comandante Chávez en Barina. 6 de enero, exactamente un mes después de las circunstancias electorales, que le dieron una mayoría circunstancial, valga la expresión, a estos grupos de la derecha, a estos grupos económicos, que bueno, ya están, se quitaron la máscara aceleradamente, porque sienten que tienen el poder y vienen por todo. Ahorita le dan patadas a Bolívar y expulsan a Bolívar y a Chávez de la Asamblea Nacional. Si llegaran a tener el poder central, llevarían a este país a una guerra, porque el pueblo no se va a dejar, ni nuestros soldados se van a dejar, así lo sé. He hablado con soldados de nuestra patria hoy durante todo el día, el primero de todos que me llamó, nuestro general Padrino López. Con indignación que llegó a las lágrimas de muchos, porque hay que respetar. Es la base, el respeto. Puede haber un debate fuerte sobre modelos, ideas, políticas, pero la historia y los símbolos de la historia hay que respetarlo. Por eso el neofascismo siempre se mete a destruir los símbolos de la historia. Es lo primero que hace el fascismo, lo primero que hizo Mussolini, lo primero que hizo Hitler, lo primero que hizo Franco, Pinochet, Videla, los fascistas, neofascistas. Bueno, durante un mes he estado trabajando, así le quiero anunciar a toda Venezuela, escuchando diversos sectores, los consejos presidenciales del Poder Popular, estudiando y escuchando las propuestas del Movimiento Popular, del PSUV en el Congreso Económico, en el Congreso, en las UBCH, de los consejos comunales y comunas, del gran polo patriótico, y buscando el punto certero para que podamos pasar de manera sostenida de la resistencia a la crisis y a la guerra económica a una ofensiva sostenible de creación de lo nuevo en la economía y en general de las misiones socialistas, del Estado Social de las Misiones. De la protección del pueblo integralmente. El plan, las propuestas, hemos avanzado intensamente. Aquí tengo algunos de los documentos priorizados sobre la agenda priorizada económica, que se ha venido trabajando con varios equipos. Agenda priorizada de contraofensiva económica. Y tiene un pensamiento de nuestro comandante Chávez. Si no hiciéramos la revolución económica, ¿de qué serviría la revolución? Al final terminaría siendo reversible. Hay que asegurar la irreversibilidad de la política económica en el país. La orientación certera, directa, clara, histórica. Que está a prueba de paso. Se está aprobando, ¿verdad? Yo he dicho, como lo he explicado en varias oportunidades, que los enemigos de esta patria, la oligarquía rancia, que junto al adequismo antiguo han hecho una alianza y tienen apuntado a Venezuela para apoderarse de sus riquezas y del poder político, han cabalgado con su maldad, con su capacidad de boicot, de hacer daño, han cabalgado sobre las debilidades reales del modelo rentista económico que ha dependido del petróleo. Para profundizarla, para crear dificultades. Es como, yo lo ponía ahora como ejemplo, que uno tenga, se caiga de una bicicleta o de una moto y tenga un brazo golpeado, pues, y se levante y tenga que, de pronto, un boxeador, tenga que enfrentarse a alguien, ¿qué va a hacer el boxeador contrario? Golpearle el brazo lastimado. En el caso de nuestro país, ¿qué ha hecho la oligarquía? Tratar de dañar otras partes del cuerpo nacional y golpear las partes donde hay debilidad. Porque saben que bajó el ingreso petrolero 70%. Estamos ante una verdadera emergencia económica y así la voy a declarar en los próximos días con un plan de recuperación, de unión nacional y de crecimiento de economía productiva verdadera, creadora de riqueza, creadora de bienes, creadora de servicios. Poniendo la economía en el centro del proceso de construcción del nuevo modelo social, del nuevo Estado social, de las misiones, de las comunas, del nuevo Estado de incorporación a la riqueza nacional de millones y millones de hombres y mujeres de los sectores populares, de la clase obrera, de la clase media. Y de fortalecimiento del sistema político de la democracia directa. Por eso, bueno, hemos revisado nombres de hombres y mujeres para hacer un equipo que reúna la experiencia, la solidez de la experiencia en distintas trincheras de lucha, en distintas responsabilidades públicas, la experiencia de gobierno que no se adquiere de la noche a la mañana, la experiencia de gobernar, sobre todo, compañeras y compañeras, así les digo y así se los pido de manera especial, dentro del concepto de gobierno popular, es la orientación principalísima que nos exige el pueblo, que el gobierno sea un gobierno popular, en sus métodos, en su estilo, en su trabajo, en sus políticas, en sus resultados, un gobierno popular. El sistema de gobierno más perfecto, ¿verdad? Que dijera nuestro libertador, amado libertador Simón Bolívar, en el discurso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, allá en el Orinoco. Yo estaba recordando hace nueve años, era un día 3 de enero, dos días así, empezando el año, y tuvimos una reunión con el comandante Chávez, antes de que partiéramos juntos a la juramentación del gobierno que se hizo en el Teresa Carreño. Un mes antes se había obtenido la victoria electoral de la reelección del comandante Chávez, 2006, recuerden. Y el 3 de enero del 2007, recuerdo, nombró a Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas hoy, vicepresidente ejecutivo. Hicieron un acto muy bonito. Reconocimiento a José Vicente Arangel, que había sido un extraordinario vicepresidente. Y antes de salir aquí, el comandante me comentó, me dijo, tengo la idea que voy a lanzar de darle el carácter del poder popular a cada ministerio. Serían ministerios del poder popular. Me dijo, hasta tú, Nicolás, como canciller, me dijo. Hasta tú tienes que construir el concepto de gobierno popular, poder popular de la cancillería. Ve a ver cómo. Eso es una tarea pendiente. No lo hemos hecho como hay que hacerlo, no lo hemos logrado todavía. pero es parte de la revolución para que se haga irreversible. Que el gobierno central, las estructuras de poder se transformen y dejen de ser estructura con el viejo esquema burgués de la representatividad, de la lejanía con el pueblo y se conviertan en ministerios del poder popular. Cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, lo tienen que hacer. Es una orden, orden central. Y todos me tienen que presentar un plan de cómo se convierte cada ministerio en órgano del poder popular. Junto los consejos presidenciales en algunos casos y donde no hay consejo presidencial. Pongo el ejemplo de la cancillería. A mí se me ocurrió en el momento crear comités populares en los consejos comunales para la política exterior y convocarlos regularmente cada mes para estudiar, debatir, escuchar propuestas, ordenar ideas, ¿verdad? Lo hice una sola vez. No tuve la fuerza pues para y el tiempo. Viajaba demasiado. Pero ahí quedaron las ideas. Retomando aquella reflexión del comandante Chávez. Hasta tú, Nicolás, me dijo, tienes que hacerlo. Y después lo dijo públicamente en algunas oportunidades. Es lo primero. Los ministerios tienen que ser del poder popular articulados, trabajando. Cada uno de ustedes, ustedes verán los caminos que se abren para el gran proceso de rectificación y el gran proceso de reconexión con las necesidades y la realidad verdadera de nuestro pueblo buscando los caminos del poder popular. Ustedes verán las respuestas, las salidas y todas las soluciones que van surgiendo a problemas de diversos signos. Eso es una línea central. Es una línea de primer orden. hemos trabajado en estos planes recogiendo las propuestas, estudiando y he tomado la decisión de conformar este equipo de gobierno que voy a anunciar y que debe estar y va a estar en línea directa con las necesidades del país trabajando por nuestro pueblo. No perdamos tiempo en Ramosalú ni nada de eso. Ramosalú se lo dejamos al bloque de la patria y al pueblo en la calle. Nosotros a trabajar porque el pueblo tenga trabajo, tenga salud, tenga educación, tenga su vida y desarrolle hacia adelante la vida. Está clara la orientación, ¿verdad? Ellos por allá haciendo sus desastres. Bastante constitución, bastante poder ahí en Venezuela para detenerlos en su desastre. Y nosotros acá trabajando por nuestro pueblo todos los días a toda hora articulando nuevos métodos camarada de trabajo. Cada vicepresidencia tiene que tener métodos de trabajo, agenda permanente, estratégica, estructural, coyuntural, agenda de decisiones, de consulta, agenda de implementación y algo muy importante, agenda comunicacional. Hay que salir a comunicar todo lo que hacemos. En eso la burguesía y la oligarquía nos lleva una loba, como dicen. Así es que dicen, ¿verdad? Nos lleva una morena. Ellos comunican todo lo malo y si no hay malo lo inventan. Y si lo hay lo acrecientan. Y están encadenados todo el día acrecentando y promoviendo a través de la imitación que generan los medios de comunicación masivos, que generan imitación en la conducta, promoviendo las cosas malas y dirigiendo todo contra la revolución. Porque su objetivo está muy claro, la oligarquía está muy clara. Quiere destruir y cree que llegó el momento de destruir este proyecto, este ensayo histórico hermoso de revolución en paz y en democracia. Es un ensayo, como decía el comandante Chávez. Sigue siendo un ensayo de hacerlo en paz, en democracia y con una constitución. Otras generaciones tomaron otros caminos porque los obligaron con dictadura. Ojalá no sea el caso de nuestra generación y sigamos manteniendo este camino, miren, de la constitución. pero para mantenerlo hay que avanzar. No solo en resistencia podemos mantenerlo. Hay que avanzar en cada área de la vida nacional. Hay que avanzar en la creación de más conciencia, de conciencia renovada. Avanzar en los valores, en los valores reales, pero para esta época el valor de la solidaridad, de la unión nacional, del patriotismo, el valor del bolivaranismo, del chavismo, como entrega a la causa social. El valor de la felicidad y el orgullo de sentirse venezolano, bolivariano, chavista. Los valores de la honestidad, de la honestidad. Los valores comunitarios de construir comunidad, los valores de familia, de amar y construir familia, los valores de patria. La patria, construirlo. Así que he decidido conformar este equipo que voy a anunciar para que hoy mismo de manera inmediata comience una nueva dinámica de trabajo con el pueblo, de acciones permanentes para enfrentar la grave situación económica que vive Venezuela, producto de la guerra económica, de la caída de los precios petroleros y de la guerra que tiene el imperialismo estadounidense contra la economía nacional. y para mantener y expandir todos los planes, misiones y grandes misiones sociales de la revolución. El milagro de Chávez aquí. El milagro de la revolución. Expandir. Expandir, estoy diciendo. En tiempo y situaciones difíciles hay que expandir la protección y el amor a nuestro pueblo, a los que trabajan, a los estudiantes, a la juventud. Es fortalecer todos los cimientos de la nueva república, los cimientos sociales de la nueva república y fortalecer los cimientos políticos de la patria. Fortalecerlo. Así que bueno, he conformado este equipo que de manera inmediata pasa a instalarse en este Salón Simón Bolívar. Cada vicepresidencia debe instalarse hoy mismo. Muchos de ustedes, bueno, ya los vicepresidentes deben activar sus agendas de decisiones, los equipos, sus equipos para darle una nueva dinámica al trabajo por Venezuela. He designado a el profesor Aristóbulo Isturi como nuevo vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero, querido compañero, querido hermano mayor. Aristóbulo, bueno, ha jugado un papel tremendo en las luchas populares, un papel estelar desde los años 80, en las luchas populares del magisterio venezolano, en las luchas políticas contra el puntofijismo neoliberal decadente del año 88, 89, 90. Aristóbulo siempre fue una referencia para todos nosotros y para muchos sectores populares. Luego, como primer alcalde verdaderamente progresista, revolucionario, que estuvo Caracas. Y bueno, jugó un papel tremendo en la reconstrucción del movimiento sindical venezolano. en esos momentos de ruptura con el adequismo golpista, setevista. Y luego el comandante Chávez lo llamó y Aristóbulo fue el ministro de educación del milagro que fue declarar a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Aristóbulo. Y luego cumplió varias tareas. La revolución siempre lo ha puesto en la trinchera de avance y siempre en circunstancias difíciles. No es que le haya tocado fácil. Yo lo llamé, bueno, ya va a informar al pueblo de Anzuategui los pasos que se han dado y le pedí que hiciera todos los pasos legales para que se viniera y se colocara al frente del gobierno nacional como vicepresidente ejecutivo. Le agradezco porque apenas conversé con él me dijo lo que necesite presidente, lo que necesite de la patria. Yo estoy a la disposición de lo que haga falta. Yo no estoy buscando cargo, lo que estoy buscando es que esta revolución y este pueblo avance sobre las dificultades. Le agradezco. Así como le agradezco a Aristóbulo, le agradezco a todos ustedes. Igualmente, bueno, he conformado un equipo económico muy integrado muy preparado de compañeros y compañeras con una visión de lo productivo, con una visión clara de lo que ha sido la guerra económica, con una visión clara del agotamiento del modelo rentista, con una visión muy clara de lo que debe ser el desarrollo de un una poderosa fuerza productiva nacional que integre lo estatal, lo mixto y lo privado, lo privado, lo mixto y lo estatal, con una visión productiva para lo nacional, con vocación para lo internacional, sobre todo regional. Con una visión muy clara de que lo productivo es lo prioritario. Si pudiéramos decir así, el primer vagón que arrastra al resto de las otras variables es que vamos, como así lo explicaré en los próximos días, que vamos a estabilizar de manera dinámica en el transcurso de un plan de tres años, 2016, 2017 y 2018. Todas las variables, cambiarias, monetarias, fiscales, etc. Pero que el centro es lo productivo. Venezuela va a tomar el camino de la estabilidad económica y de la consolidación del nuevo modelo social avanzando en lo productivo económico en todas las áreas, en los motores que estamos definiendo con los planes específicos por rubro, resolviendo los problemas del país en función de lo productivo y no al revés como es el esquema del modelo rentista que se agotó. Así que he conformado un equipo y pido a Venezuela todo el apoyo de este equipo. Pido en primer lugar a la clase obrera o clase obrera, hermanos y hermanas, yo me siento orgulloso de ser de la clase obrera porque hay gente que le pregunta no, yo no soy clase obrera. Yo me siento orgulloso. Nací en un hogar de clase media llamado por algunos clase media baja. ¿Por qué baja? Será de bajos ingresos. Me siento orgulloso de ser un hogar de la clase media caraqueña. Pero en el transcurso de la vida tomé una opción de vida. Así como que tomé la opción por Cristo. Yo tomé la opción por la clase obrera y por la historia del socialismo. Así, es una opción de vida. Y eso ha guiado mis pasos como revolucionario. Y luego bajo el mando del gigante de los gigantes, nuestro comandante Hugo Chávez. Los que los vituperían, los que los vituperiaron en el pasado y los que siguen vituperiándolos hoy han pasado al olvido, se han secado. Todo el que se mete con Chávez se seca. Ustedes verán cómo se secarán este grupo de gente de los incidentes que ya comentamos. Así que en Venezuela tenemos un gran reto económico que pasa por darle fuerza teórica. fuerza de contenido al pensamiento económico bolivariano, chavista, revolucionario. Que se ha construido el calor de estas luchas que surgió como un pensamiento económico y una opción económica antineoliberal. Primero fue antineoliberal y hoy es antineoliberal y es socialista. ¿Cuáles son las opciones que están del otro lado de la acera? ¿Hay alguna opción humanista? No, todas las opciones son oligárquicas, neoliberales, privatizadoras y no tienen cabida en la Venezuela ni en la América Latina de hoy. oído, miren lo que está pasando en Argentina. Desastre está haciendo ese gobierno de ultraderecha que llegó ahí. No tiene cabida las medidas neoliberales ni el modelo neoliberal, privatizador, desconocedor de los derechos que vota a los trabajadores. ayer nada más, votaron a no sé cuántos miles de trabajadores en Argentina, llegaron y en la campaña habían dicho no, protegeremos los derechos laborales y llegaron votando. Tienen amenazado a setenta y pico mil más en Argentina. No me gusta meterme en asuntos de otro país pero lo comento porque es una noticia mundial y es la misma amenaza que tiene el pueblo venezolano en esta derecha que llegó en este parlamento adecoburguesa. Así que hemos conformado un equipo de hombres y mujeres de pensamiento de acción y del pueblo comprometidos profundamente con nuestro pueblo. En ese sentido bueno, anuncio que he creado el Ministerio de Economía Productiva con el Ministerio Rector Ministerio sin cartera que va a tener como elemento central ser el Rector las veinticuatro horas del día de toda la acción económica del Gobierno Nacional y del país. Y le he dado al profesor universitario Luis Salas la responsabilidad de ser el Ministro de Economía Productiva y nuevo Vicepresidente de Economía de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero, bienvenido. Luis Salas joven profesor universitario de 39 años se graduó en la Universidad Central de Venezuela luego estudió un magister en Chile es director fundador del Centro de Estudios de la Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela profesor titular de Economía Política docente investigador creo que es uno de los venezolanos que consultó un hombre de equipo sabe trabajar en equipo que junto a otros compañeros ha estudiado a mayor profundidad los fenómenos del rentismo y su agotamiento y los fenómenos de la guerra económica tiene tesis y estudios profundos y es un hombre que además de conocimiento teórico tiene capacidad de formulación de propuestas prácticas lo he venido conociendo en el transcurso del último año y bueno ha estado incorporado a todos estos seminarios económicos y puedo decir que está surgiendo una generación de profesionales de científicos de estudiosos y de creadores de nuevos pensamientos nuevos pensamientos no cedamos al pensamiento neoliberal no es el camino es perseverando por el camino del pensamiento social bolivariano de una nueva economía una economía puesta al servicio de la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo una economía de carácter productivo con alianzas privadas nacionales internacionales pero con una gran perspectiva socialista resolviendo todos los temas de gestión administración dirección eficiencia ¿verdad? porque el rentismo petrolero no solo lo tiene la llamada burguesía parasitaria el rentismo petrolero está en la cabeza de mucha gente porque en algunas empresas por allí de determinado tamaño ustedes saben al final terminan llegando a un punto de cuenta el presidente Nicolás Maduro pidiéndole no sé cuántos millones de bolívares para sostenerla no eso se acabó lo digo desde ahora el que no pueda sostener su empresa ve a ver qué hace veamos a ver para convertirla en productiva pero no podemos nosotros echarnos el fardo todas las empresas tienen que ser eficientes y ustedes tienen que buscar la forma de la eficiencia todas autosostenibles y que sea una excepción que vengan hasta aquí con un punto de cuenta para que yo le inyecte bolívares, dólares o hace falta un punto de cuenta y dura seis meses para una tuerquita que se dañó de una maquinaria y hay que traerla a Alemania Dios santo cuál es el amor a la patria el compromiso con el trabajo el compromiso con Venezuela es lo que yo digo es una orientación de crear lo nuevo con un espíritu nuevo con un compromiso nuevo con capacidad creadora innovadora pero además queridos compatriotas es crear lo nuevo desde ya no es para pasado mañana en todos los aspectos pero particularmente en la economía así que anuncio a este querido compañero joven venezolano profesor universitario y le pido todo el apoyo a las universidades del país a los sectores empresariales que quieren trabajar porque quieren vivir en Venezuela ¿verdad? a los que quieren a los que quieran salirse del embrollo del boicot económico vamos a darle una oportunidad para que vengan al trabajo vamos a darle para reconstruir el metabolismo para construir un metabolismo virtuoso de los procesos productivos distributivos comercializadores de fijación de precios y de trabajo económico del país yo me siento con mucha fuerza se lo digo intelectual política y espiritual para asumir este reto de construir una nueva economía o lo hacemos nosotros o no lo va a hacer nadie si aquí en esta silla se sentara un oligarca señor adecoburgués lo que vendrían es con el paquete del Fondo Monetario Internacional esto es una sentencia lo que estoy diciendo es así o lo hacemos nosotros queridos hermanos o no lo va a hacer nadie en este país y estoy seguro yo tengo una gran fuerza intelectual lo digo porque he estudiado a fondo y confío en esta capacidad tremenda de estos hombres y mujeres que estoy designando y una gran fuerza moral hoy más fuerza que nunca porque mientras le veo la cara Ramos Alud más ganas de trabajar me da porque el país no puede caer en esas manos nunca más sería un crimen histórico con la nación bueno y el equipo que tiene la responsabilidad de coordinar Luis Salas y de jefe como Dante Chávez me decía ustedes que vienen de los procesos de izquierda social no saben lo que es ser jefe y me enseñó a lo que es ser jefe 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 como que dicen man que tenga cochocho jefe coordinador con los mejores métodos no tengan no tengan miedo de tener diferencias de criterio yo digo que es mejor porque ante un problema X problema el problema cambiario cuatro opciones de política las estudiamos bien las consultamos y nos vamos por la que consideramos más justa para los intereses del país y del pueblo no le tengan miedo a la diferencia lo que le tengan tienen que tener miedo a los malos métodos de descalificación de pelea de enemistarse personalmente no porque él piensa tal cosa son las locuras de él no no buenos métodos de trabajo buenos estilos y que pongan las cosas sobre la mesa y ahí aprendemos todo y ahí construimos este pensamiento en la teoría y en la acción lo vamos construyendo y vamos abriéndole camino a la revolución paradigmática en el mundo de la economía porque quiere nuevamente regresar el neoliberalismo en América Latina y decir no los modelos populistas como lo llaman ellos fracasaron ahora venimos los del mercado los de capital por eso la propuesta de Julio Borges de convertir las viviendas en una mercancía no va Julio Borges vete para tu casa Julio Borges eso no va por aquí no pasa sería un crimen Julio Borges no ha construido una vivienda en su vida y quiere ponerle condiciones con una ley primero construye una vivienda y después tendrás moral para hablar de la gran misión vivienda venezuela don Julio Borges ahora tiene lentes nuevos igualmente paso a anunciar el equipo económico completo ministro de industria y comercia compañero Miguel Pérez Abad que viene de ser presidente de Fede Industria bienvenido compañero hombre de la producción del trabajo Miguel Pérez Abad sabemos que es un hombre de trabajo hicimos unos acuerdos hace unos meses atrás con Fede Industria y ya han nacido 30 empresas mixtas nuevas en el petróleo empresas para hacer las tuberías de gas para las tuberías de petróleo etcétera etcétera en alianza entre empresarios privados venezolanos y PDVSA y estoy buscando que vengan empresarios internacionales también y nuestras empresas y las empresas venezolanas Miguel Pérez Abad hemos conversado mucho durante bastante tiempo más de un año hemos conversado sobre diversas opciones igualmente he creado el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera una necesidad esto surgió de mira yo les puedo decir compañero que de todas las reuniones en todos los documentos si les digo mil no exagero que me llegaron a mi mano no los pude leer los mil pero si hubo resúmenes en todas las propuestas en todas desde la más humilde pudiéramos decir de un consejo comunal un sindicato nuestro pueblo está claro que hay que crear una economía productiva nueva para la exportación para captar nuevas fuentes de divisas y nuestro pueblo está claro que los vericuetos para exportar en Venezuela están llenos de corrupción y pudrición hay que meterle con todo a la corrupción y a la pudrición y que si alguien quiere exportar pongan a ustedes libros yo fabrico confecciono unos buenos libros y tengo una industria y capacidad de competencia internacional bueno yo puedo durar un año para poder exportar este libro ¿qué les parece? entonces con decisiones de estimular con excepción de impuestos y de otra forma con créditos blandos a todos los sectores exportadores del país los llamo es la hora de la economía productiva para la exportación y es la hora de la inversión en Venezuela por eso he creado el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional y he puesto al frente de ellos a un hombre de una honestidad total de un conocimiento economista graduado en las universidades de Europa en Alemania compañero que sabe lo que es la calle porque vive en la calle junto al barrio junto al pueblo pero es un economista de los más altos quilates el compañero Jesús Farías cuando digo Jesús Farías para mí es inevitable recordarme de tu padre Jesús querido Jesús Farías de esos revolucionarios emblemáticos que nunca pensaron en más nada sino en la victoria de la revolución Jesús Farías padre tremendo por ahí un libro bien bueno de su vida que me regalaron hace como un año verdaderamente extraordinario Jesús Farías una leyenda a veces hace falta pasar años de lucha y de las leyendas y los mitos de los hombres y de las mujeres que son capaces de transitar todos los desiertos nacen los grandes movimientos populares revolucionarios esa es nuestra historia y la historia de América Latina y Jesús Farías fue uno de los fundadores de esta revolución porque fue fundador del Partido Comunista de Venezuela cuando yo escucho o te nombro pienso en eso gracias a todos ustedes igualmente he configurado un nuevo concepto productivo agroalimentario surgió también del Consejo Presidencial de Campesinos y Pescadores y Campesinas y Pescadoras y surgió de la reunión con el movimiento campesino del país que hicimos en Guanare fue en medio de la campaña electoral y de mil propuestas y yo he tomado la decisión de organizar de manera más específica los ministerios dirigidos a los objetivos de la producción agroalimentaria por eso he creado el Ministerio de la Producción Agrícola y Tierras el concepto producción agrícola y tierra es el objetivo no solamente la agricultura por allí he creado el Ministerio de Pesca y Agricultura que se dedique solo a la pesca del país y a toda la potencialidad a reconfigurar las instituciones y hacer la gran alianza con los pescadores del país los pescadores de mar Venezuela es una belleza y con la ley que prohibió nuestro comandante Hugo Chávez prohibió la pesca de arrastre ha habido un florecimiento de toda la capacidad de pesca del país y hay que hacer algunas cositas nada más para que ese movimiento de pescadores y pescadoras rompa récord y Venezuela tiene una vocación de pesca y de consumo de pescado mucho más fuerte que muchos países amigos del Caribe que consumen carne roja carne puerco ¿verdad? en Venezuela tenemos una aquí cualquiera come pescado cualquier día en cualquier lugar del país o pescado de río como en Laulau allá en Bolívar o una sardina bien sabrosa frita ¿verdad? pero además la acuicultura el desarrollo bueno ya eso ha avanzado bastante lo que hay que potenciarlo invertir crecer buscar gente que quiera hacerlo y he creado algo que nació hace muchos años pero se fue quedando en el camino y que es uno de los elementos claves de la nueva revolución productiva que Venezuela va a asumir en lo que resta de esta década y en la próxima década yo creo que para el 2030 es uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad y es uno de las grandes revoluciones que vamos a poder mostrar al mundo he creado el Ministerio de Agricultura Urbana he hablado bastante de este tema para desarrollar todas las técnicas organopónicas y más para hacer una gran alianza productiva siempre pongo como ejemplo los liceos del país que bello esos 4 mil liceos del país nuestros muchachos con sus bancos de semillas ya produciendo con sus huertos la agricultura urbana en los barrios en las comunas en la familia en el urbanismo agricultura urbana una nueva cultura productiva quienes los que están aquí se criaron en la ciudad levanten las manos la mayoría nosotros yo me cría aquí en Caracas pues nacido y criado y pocos sabemos de producir cualquier cosa ¿verdad? hasta nos aflojera de repente sembrar una mata y cultivarla y bueno y que salgan allí pimentones que salgan cebolla etcétera etcétera varios gallos ahorita vi un gallo ¿verdad? Calona un gallo negro que subió hasta arriba hasta el sitio donde estamos nosotros un gallo pero un gallo me dice Calona que conoce la historia del gallo conoce la familia del gallo que es un gallo cruzado con gallos de pelea pero un gallo fino entonces tú no te le puedes acercar mucho porque él marca su espacio y si te acercas mucho te da el pie eso no solo ni de broma lo podíamos pensar ni pensar en el pasado y hay mil opciones en la agricultura urbana para abrirle espacio a una cultura mira que desde el punto de vista espiritual y ético es una nueva cultura de vida yo produzco produzco conozco la tierra la amo amo la naturaleza y veo como la Pachamama me va dando resultados en mi hogar en mi huertico ¿verdad? en mi comunidad en mi liceo en mi universidad en mi empresa como la Cante B que le entregué a la Cante B unas hectáreas y ya estaban sembrando trabajadores de la Cante B pues ingenieros y estos que son expertos son unos cerebros pues en las comunicaciones y entonces se van los fines de semana a la tierra a sembrar en el plan Carahota y ya tienen los primeros resultados del plan Carahota me mandaron una bolsa de Carahota producido por los trabajadores de Cante B felicitaciones Manuel es un ministerio de agricultura con una superestructura de repente es difícil atender yo creo bueno estoy poniendo tres cuartos guates para el ministerio de producción agrícola y tierra al comandante Castro Sotel hombre que conoce profundamente el campo venezolano conoce a los productores los conoce uno por uno conoce cada rubro conoce las necesidades del campo y conoce la teoría con mente ordenada y le estoy dando la responsabilidad de ser el jefe de el equipo dentro de la vicepresidencia económica el equipo de soberanía y seguridad alimentaria es un hombre bueno que sabe mandar sabe trabajar y le he dicho que el ministerio de producción agrícola no se viene para Caracas se va para el para el llano para allá mismo para portuguesa o para varina varina está bien porque es una lomita así es un alto y puedes ver todo el llano el apure guarico cogede corazón llanero pues ministerio de producción agrícola arpa y tierras y va con el arpa y el cuatro con la alegría con la espiritualidad rescatar la espiritualidad y la cultura de producción buena un pueblo bueno tenemos nosotros para el ministerio de pesca y agricultura he llamado a un hombre de gran disciplina trabajo honestidad que ha cumplido con máximas notas pudiéramos decir y honores todas las responsabilidades que la patria le ha entregado se trata del almirante Belisario quien en sus responsabilidades cuando fue jefe de la región estratégica de defensa integral bueno cruzó los mares conoció a los campesinos a los pescadores a las pescadoras sabe los problemas de la pesca es un hombre es almirante de la república ya en situación de reserva activa es un hombre del mar y sabe todo lo que hay que hacer para mejorar la logística para entregarle el apoyo que necesitan los pescadores le he dicho que hagan el punto y círculo hagan el punto y círculo allí zona de pesca uno y todo el apoyo y establezcamos un plan nacional para incrementar la pesca cada vez más para aprovechar todas las oportunidades y para el sistema de distribución para que no pase lo que está sucediendo en muchas partes del país que van nuestros pescadores consiguen los pescados y luego lo agarran las mafias y se lo venden 3000% más al pueblo no hay que hacer directa la vía directa fast track desde el mar hasta la casa hasta la comuna hasta la comunidad eso se puede es cuestión de organización un poquito y lograrlo aquí y lograrlo allá y los pescadores quieren porque son las víctimas hay que seguir avanzando en las pensiones para nuestros pescadores y pescadoras en vivienda para nuestros pescadores y pescadoras en todo en la educación para nuestros muchachos de la pesca los hijos de nuestros pescadores y pescadoras y bueno en los insumos los botes todo tú sabes todo eso porque sé que has tenido una experiencia muy positiva en ese sentido igualmente he designado como ministra para la agricultura urbana a una mujer de gran experiencia urbana y rural que viene de las propias bases campesinas y de pescadores se trata de la compañera Emma Ortega nueva ministra de agricultura urbana incansable trabajadora la conocí en los campos de batalla de los años 80 90 mujer muy trabajadora hay que organizar un buen equipo retomar todos los proyectos y cuenta con todo el apoyo Emma para que mira echemos a andar todos esos proyectos hay cosas buenas que cruzan entre la acuicultura y la agricultura urbana háganlo juntico y así por el estilo es un mundo gigantesco porque inclusive ya nuestro pueblo lo está haciendo nuestro pueblo como se ha adaptado el pueblo a la guerra económica se ha adaptado hay unas muchachas de la economía comunal fabricando tremendo champú que es el que uso yo jabón ellos mismos en su casa lo hacen tremendo champú me lo regalaron y todavía me queda el pueblo está produciendo y el pueblo puede producir más con impulso con apoyo con orientación esos medios de comunicación están a la orden están a la orden ¿para qué? para motivar al pueblo si tenemos que hacer cadenas para enseñarle al pueblo la importancia la oportunidad y la forma como se hace la agricultura urbana la hacemos ustedes se preparan sus buenos materiales le enseñamos al pueblo este camino y estoy seguro que miles y miles están esperando para incorporarse hay que convocar al pueblo esta batalla productiva solo se logra con un pueblo convocado invocado y participando no hay otra forma no hay otra forma igualmente el nuevo concepto del equipo de seguridad y soberanía alimentaria un ministerio de producción agrícola y tierra un ministerio de pesca y acuicultura un equipo especial y el ministerio de agricultura urbana con tres cuartos bate y también estoy incorporando un cuarto cuarto bate para el equipo de soberanía y seguridad alimentaria y un hombre que conoce y que verdaderamente tengo que agradecerle porque gracias a él se hicieron milagros desde el punto de vista de lo que fue el manejo el desarrollo presupuestario de inversión en bolívares y en dólares durante todos estos años sobre todo el año 2015 se trata del compañero Marcos Torres nuevo ministro de alimentación fundador de la misión Mercal expresidente de casa hijo del comandante Chávez Chávez que desde muy jovencito le ha dado grandes tareas y yo digo todas las tareas las cumple con gran excelencia lo que hizo el compañero Marcos Torres en el año 2015 se sabrá el momento histórico cuando se escribe la historia no estamos en tiempo de escribir la historia estamos en tiempo de hacerla te agradezco Marcos verdaderamente tu creatividad tu lealtad con el país conmigo como presidente y estoy seguro que como ministro de alimentación vas a darle toda una fuerza a la labor que ha hecho nuestro compañero Carlos Osorio querido mayor general de la república el compañero Carlos Osorio yo lo he designado como jefe de la región de defensa integral central del país vuelve la fuerza armada a seguir desarrollando su vocación su carrera y su fuerza y le agradezco públicamente que son injustas porque el compañero Osorio es un compañero dedicado por entero a nuestro pueblo y tremendo esfuerzo ah que falta mucho por hacer es verdad y lo vamos a hacer lo vamos a hacer integrando la capacidad productiva distributiva y retomando el espíritu original de la misión alimentación de la misión mercal el espíritu original ya hay un conjunto de decisiones que se irán adoptando y anunciando explicando con mucha capacidad operativa este es el equipo que forma parte de la vicepresidencia económica para el área productiva del campo igualmente he designado como ministro de banca y finanzas banca pública y privada banca y finanzas pública y privada he designado a un profesor universitario de la universidad central de venezuela hombre estudioso conocedor de 40 años economista de la UCB especialista en análisis financiero trabajo econométrico maestro en finanzas gran conocedor de la econometría se ha desempeñado como director de ingresos fiscales conoce muy bien el estado venezolano y le he dado la responsabilidad como ministro de banca y finanzas al profesor Rodolfo Medina un joven profesor universitario venezolano también graduado en la universidad central de venezuela el evo morales de la economía evo morales tiene un ministro que es igualito al comandante chave ustedes no lo conocen es un ministro también de la economía creo de petróleo mira pero es impresionante usted se pone al lado de ese hombre y voltea estábamos en una reunión de mercosur y evo llegó con él y estaba la presidenta cristina la presidenta dilma y cuando entró al salón con él impresionó a todo el mundo verdaderamente muy parecido y bueno aquí tenemos ahora evo ahora tenemos nuestro ministro de banca y finanzas para competir contigo pues el evo morales de la economía suerte compañero igualmente he ratificado como ministra de turismo a una excelente compañera dedicada a tiempo completo y viene dinamizando todo tiene órdenes muy precisas para dinamizar aún más el turismo como gran motor de crecimiento económico creador de empleo atractivo de inversiones extranjeras generador de nuevas fuentes de divisas y generador de felicidad y bienestar social para nuestro pueblo se trata de la compañera Marleni Contreras ministra ratificada de turismo y he ratificado al compañero Eulogio del Pino como presidente de PDVSA y ministro de petróleo y minería para seguir impulsando los planes petroleros gasíferos y de minas ya finalizando el año yo saqué una ley habilitante muy importante para el desarrollo de las inversiones en el área del oro y de todos los minerales estratégicos hay que ponerse de eso mira 24 horas compadre con los equipos no soltar un solo equipo y el vicepresidente económico el ojo en todo tiene que desarrollar un super equipo también de seguimiento y comunicación permanente conmigo a toda hora del día eso es un método de trabajo el método Chávez seguimiento seguimiento comunicación toma de decisiones en tiempo real no dejar pasar nada y lo que se dude discutirlo bien y lo que se tenga certeza lanzarse como decía Jorge Rodríguez Padre con el cuchillo con el cuchillo en la boca a conquistar el mundo yo creo que eso lo sacaba de Tarzán Jorge Rodríguez Padre Tarzán que se ponía un cuchillo en la boca el Tarzán de nuestra época y se lanzaban a nadar el río bueno aquí está el equipo vicepresidente Luis Salas ministro de industria y comercio Miguel Pérez Abad ministro de comercio exterior e inversión internacional Jesús Faría ministro de producción agrícola y tierras Wilmar Castro Soteldo ministro de pesca y ecocultura almirante Ángel Belisario ministra de agricultura urbana compañera Edma Ortega ministro de alimentación compañero Marco Torres ministra de turismo compañera Marleni Contreras ministro de petróleo y minería Eulogio del Pino están todos ¿verdad? bueno para adelante mucha fuerza apenas terminemos esta jornada aquí mismo en el Salón Boyacá a reunirse hermanados a sentarse a ordenarse ¿verdad? junto al vicepresidente ejecutivo que le he dicho a nuestro querido nuevo vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz que esté al frente acompañando a este equipo y sea su tarea número uno de las prioridades que tenemos junto a la tarea que yo tengo que cumplir de estar al frente de todo pero priorizar toda la tarea económica de creación de lo nuevo les agradezco a todos esta disposición con espíritu renovado con mucho amor y vamos a salir para adelante ustedes verán vamos a sacar este país adelante no tengan duda ni un solo segundo que somos nosotros los que podemos sacar esta patria adelante y superar el modelo rentista petrolero y superar el capitalismo salvaje que nos quieren reimponer tengan la seguridad que este es el camino este es el camino de la vida del amor de la paz de la verdad de la prosperidad saldremos de estas dificultades ustedes verán anótenlo ustedes verán igualmente en el equipo social la vicepresidencia social y todo el equipo social fundamental yo creo que nadie duda bueno ni la derecha porque cuando julio borges diputado diputadísimo se paró a hablar allá en la asamblea nacional lo que hizo es un reconocimiento de los logros sociales de la revolución y ahora ellos dicen que ellos lo van a profundizar y la gran misión vivienda venezuela que él decía que era misión maqueta ahora le va a entregar los apartamentos a la misión maqueta será que va a entregar maqueticas verdad es como un contrasentido se burlan del pueblo porque subestiman al pueblo ustedes subestiman al pueblo subestiman al pueblo de las misiones vituperean cuando empezó la misión barrio adentro decían que los médicos cubanos no eran médicos y ahora dicen que ellos van a fortalecer la misión médica cubana en venezuela lo dicen si llegaran al poder político de verdad los expulsarían del país hubo dos destellos ¿verdad? palabra cierta pues como vicepresidente del área social para el plan de avance de la revolución este es un frente de avance si aquel frente es de resistencia y para recomponerlo en una contraofensiva este frente es frente de avance el frente social con audacia con capacidad tomando y retomando lo bueno que estamos haciendo sin algo yo puedo decir orgulloso he sido leal continuador de la labor del comandante Chávez en la labor de las misiones y grandes misiones para proteger al pueblo y lo he logrado con tres años que no me han dejado gobernar una guerra es lo que me han tenido todos los venezolanos que se puedan tocar el corazón ahorita tóquenselo en tres años que voy a cumplir ahora en abril no me han dejado un día de tranquilidad y ahora ha empezado peor el sabotaje pero a mí no me va a parar eso yo voy para adelante siempre y si hay más dificultades con más fuerza voy para adelante y en el área social bueno hay que ahí están las prioridades terminar de instalar todas las bases de misiones de los alistas llegar al 100% de cobertura médica y de salud en barrio adentro ¿verdad? impulsar el sexto grado productivo en la misión Robinson y echar adelante todas las misiones y grandes misiones la misión jóvenes de la patria la misión cultura corazón adentro la misión hogares de la patria etcétera por eso he designado un hombre de experiencia leal trabajador al cual le tengo que agradecer todo el trabajo y la lealtad de estos tres años y bueno todo el trabajo y la lealtad con el comandante Chávez desde siempre se trata del compañero Jorge Arriaza nuevo vicepresidente del área social que asume el ministerio de educación universitaria ciencia y tecnología Jorge Arriaza también profesor graduado en la universidad de Cambridge perdón en la universidad central en la UUCB posgrado en la universidad de Cambridge y bueno no podría decir no tengo palabras para agradecerle su lealtad absoluta su trabajo permanente un hombre que dialoga con el pueblo tiene una paciencia infinita para dialogar o oír es un hombre dialogante además es trabajador de acción conoce muy bien todo el área social porque una de las tareas donde yo lo encargaba y lo molestaba cada vez más a toda hora del día y de la madrugada ahora va a ser ministro de educación universitaria conoce muy bien el área de ciencia y tecnología fue ministro de ciencia y tecnología el comandante Chávez un hombre con método de trabajo con capacidad de trabajo y ahora va a ser el jefe coordinador de la vicepresidencia de misiones y grandes misiones socialistas en esa vicepresidencia estoy designando a la nueva ministra del poder popular para la salud se trata de la doctora Luisana Melo bienvenido compañera doctora venezolana médica cirujana con especialización en pediatría paricultura estudió en la RACETI en la UCB también egresada del instituto de altos estudios de doctor Arnaldo Gabaldón diplomada en seguridad social y ha tenido diversas experiencias de gobierno muy conocedora de la misión barrio adentro del sistema de salud y también de algo muy importante de los sistemas de salud de HCM que es un tema también muy importante que hay que integrar al plan de salud en general porque es una tremenda inversión que se hace y ustedes saben que en general la especulación en las clínicas privadas ha afectado a heridos de muertos los HCM de nuestros trabajadores yo le he dicho que se crea una fórmula para garantizarle a la gente que dejen la robadera con los HCM y proteja a los trabajadores y a las trabajadoras entre otros planes un plan integral un plan integral productivo compañero ministro de industria perejabat hermano por el amor de Dios reactivemos la industria farmacéutica venezolana con esfuerzo nacional yo le hago un llamado a la industria farmacéutica esa reunión debería ser mañana mismo ya con ellos ha habido mil reuniones ya no hay que reunirse para estar diagnosticando nada sino para ver cuál es el paso uno el paso dos y el paso tres tenemos una industria farmacéutica de gran capacidad productiva y yo confío que los dueños de la industria farmacéutica no estén en la guerra económica confío o envío un mensaje tiendo la mano a la industria farmacéutica venezolana para que trabajemos juntos y reúnanse mañana mismo y busquemos apoyo también de China de Cuba ahora Argentina es difícil porque bueno la derecha sabotea toda la cooperación suramericana integracionista con Brasil y pongámonos en un plan de estabilización de la producción de los fármacos y la lucha contra el contrabando porque sigue toda esta tendencia de contrabando hacia Colombia es brutal nos ha fallado la política comunicacional en comunicar eso toneladas y toneladas que hemos conseguido de todo lo que a ustedes se le puede ocurrir de todo pero vamos a producir y veamos el plan y hagamos seguimiento cada semana se reactivó esto se reactivó aquello llegó tal cosa la materia prima lo otro ya estamos produciendo esto y la distribución la nueva distribución hay que hacerlo camarada igualmente ministra hay que activar con mucha fuerza ministra del poder popular el poder popular de la salud los comités de salud yo agradezco al compañero Henry que va a ir a una nueva tarea Henry 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 Ventura agradezco incansable luchador va a ir estoy nombrando como presidente de la misión barrio adentro porque tiene una vocación tremenda para estar en la calle y moverse y es un gran apoyo para construir este movimiento los comités de salud comunales las fuerzas de salud en cada módulo en cada ambulatorio en cada hospital incrementarlos acrecentarlos y junto el pueblo unido con su gobierno encaminar y resolver los problemas que hay que encaminar y resolver no amplio más porque duraría horas dando esta orientación voy a acelerar un poco igualmente en el campo de la vicepresidencia social he designado al profesor Rodolfo Pérez ya directamente como ministro titular de educación he ratificado como ministra del poder popular para la mujer y la igualdad de género a la querida líder y camarada Gladys Requena está haciendo un trabajo extraordinario una mujer que es fortalecer una mujer y las tareas centrales una mujer igualmente he ratificado como ministra del poder popular para los pueblos indígenas a lo cual designé hace dos meses apenas a nuestra compañera Clara Vidal ministra del poder popular para los pueblos indígenas he ratificado a una extraordinaria mujer nuestra tachirense camarada bueno que hace una tarea única en Venezuela y creo que en el mundo mientras más veo del mundo y los servicios penitenciarios más admiro a Iris Varela que seguirá siendo ministra del poder popular para los servicios penitenciarios verdadera admiración y voy a designar nuevos ministros de cultura de juventud y deporte y del proceso social del trabajo ministro del poder popular para la cultura estoy designando a un poeta titiritero creador cultural joven de esta patria que se ha levantado verdaderamente uno de estos muchachos que se ha levantado en la creación en la articulación de los movimientos populares de la cultura de los intelectuales del país se trata del compañero Freddy Ñañez nuevo ministro del poder popular para la cultura Freddy 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 bueno desde el año 2010 ha sido presidente de Fundarte he hecho una tremenda tarea de la labor cultural de Caracas tremenda tarea cultural integral agradezco al compañero Reinaldo Iturriz a todo el esfuerzo que ha hecho me ha dicho que se quiere dedicar a escribir suerte en la escritura camarada Reinaldo Iturriz igualmente estoy designando como nuevo ministro de la juventud y el deporte al líder juvenil estudiantil de la Universidad de los Andes en su momento presidente de la Federación de Centros y bueno ahora líder de las juventudes socialistas bolivarianas y chavistas Mervin Maldonado querido compañero es un joven profesional de la contaduría y la administración pública y también le gusta estar en las asambleas en las calles hay que darle mucha fuerza a la misión jóvenes de la patria jóvenes del barrio mucha fuerza camarada y bueno compañero Pedro Infante también líder le he dicho que se encargue única y exclusivamente del Instituto Nacional de Deporte porque realmente él tiene esa visión clara y necesitamos seguir apoyando a nuestros deportistas al deporte masivo al deporte de nuestros abuelitos y al deporte de equipos al deporte de competencia al deporte de alto nivel competitivo como que lo llaman al deporte de alto rendimiento de alta competencia que no falle nada en el apoyo para su entrenamiento su preparación para que siga la generación de oro brillando fue la misa del deporte un saludo a todos los deportistas hoy 6 de enero día de reyes allá estuvo nuestro camarada Pedro Infante gran camarada gran compañero gran deportista bueno para que vaya a las nuevas funciones y se siga integrando el equipo es un solo equipo de nuestro equipo de la juventud ahí están nuestros dos jóvenes Héctor Rodríguez brillando en la asamblea extraordinario discurso vamos a darle un aplauso a Héctor Rodríguez el día de ayer y el papel que viene cumpliendo como jefe del bloque de la patria miran para donde van nuestros jóvenes ahí está Víctor Clark también ahí está Lóa Núñez creciendo creciendo estamos preparando la nueva generación que en el futuro va a gobernar este país junto al pueblo para que siga la obra de Bolívar su proyecto original la obra de Chávez igualmente estoy designando a un nuevo ministro del proceso social del trabajo quiero agradecer a Jesús Martínez maestro de muchos años camarada va a nuevas tareas también hombre honesto como él solo humilde trabajador con un concepto muy claro filosófico metodológico teórico político de los derechos de la clase obrera gracias Jesús querido camarada y a toda tu familia y estoy designando a un líder de la clase obrera que ha jugado un papel clave en todos estos años de lucha en la construcción de la nueva clase obrera tiene un mandato muy claro que se lo he dado construir el nuevo movimiento obrero productivo el nuevo movimiento de la clase obrera productiva y llamar al nuevo liderazgo le he puesto una tarea en función del congreso de la patria tenemos que hacer un nuevo congreso de la clase obrera productiva con todo el liderazgo que ha surgido en las bases se trata del compañero Osvaldo Vera nuevo ministro del poder popular del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras dice la burguesía rancia que la ley del trabajo no es para proteger a los trabajadores y entonces para qué para explotarlo es mi respuesta pues mi pregunta si no es para protegerlo es para explotarlo no la ley del trabajo como la firmó en este mismo salón el comandante Chávez es para promover proteger acompañar a los trabajadores a las trabajadoras a la clase obrera en la construcción de una sociedad igualitaria justa democrática socialista camarada bienvenido igualmente en la vicepresidencia de soberanía política seguridad y paz he ratificado a la canciller de la república bolivariana de Venezuela doña Delcy Rodríguez Gómez camarada Delcy mira voy a hacer un comentario picante Delcy cuando habló en Mercosur mandó para las duchas a Macri desde ese día se fue de vacaciones y no ha vuelto a gobernar no sabe qué hacer él se paró ahí a vituperiar de Venezuela y creía que como yo no estaba nadie le iba a responder y le dieron la palabra a una muchacha y esa muchacha se paró allí y le dijo cuatro cositas con decencia con altura eso sí fueron cuatro dardos y Macri de ese día no aparece públicamente es un comentario picante pido perdón por el comentario picante señor Macri por favor recupérese y vuelva a gobernar Argentina igualmente bueno he ratificado como ministro de interiores justicia y paz para que profundicemos la política del movimiento por la paz y la vida las operaciones de liberación y protección el fortalecimiento del sistema de seguridad pública con sorpresas muy importantes que vienen en los próximos días al compañero mayor general González López igualmente he ratificado a un compañero que tiene sin lugar a dudas grandes méritos como líder militar de nuestra patria y que ha cumplido un papel de lealtad de honor con todo nuestro pueblo con la constitución con la fuerza armada que lo lo forjó con valentía ha cumplido su papel con honor con altura con valentía y sin lugar a duda hoy nuestra fuerza armada nacional bolivariana está más cohesionada y unida que mucho que mucho de lo que estaba en cualquier momento así lo creo y yo le hago un llamado a toda nuestra fuerza armada a mantener la cohesión la moral la unión miren así hoy me recibió un sargento ustedes tuvieran que ver el video después yo pregunté porque cuando me recibió me dio el saludo por ahí está el video porque lo saquen un saludo pues rindiéndome honores en la entrada de la puerta dorada y su saludo fue un grito del alma y yo sentí que era el grito de la fuerza armada del alma del estómago del corazón y yo sé por qué lo hizo así yo sé por qué lo hizo así dijo con una fuerza tremenda presidente de la república y yo sentí ese espíritu del 13 de abril que anda por allí en los cuarteles uniformado está el espíritu del 13 de abril listo para que esta patria siga en paz le agradezco a la fuerza armada todo lo que hizo ayer para su instalación en la asamblea nacional no se equivoquen con la fuerza armada no se equivoquen con nosotros los soldados porque yo me siento soldado de esta heroica y gloriosa fuerza armada nacional bolivariana así me siento me siento un hijo de la fuerza armada así me he ido asimilando desde el alma que es lo más importante se trata de la ratificación de nuestro hermano general en jefe comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y ministro de poder popular para la defensa Vladimir padrino lópez Vladimir gracias igualmente quiero anunciar la designación de un nuevo ministro de comunicación información le agradezco a mi hermana de Cire Santos Amarado de Cire va a unas nuevas responsabilidades de Cire una mujer bueno tremenda en su moral en su espíritu luchadora de Cire de Cire pero como de Cire no hay dos de Cire es única así lo creo en su amor en su lealtad en su alegría de vivir gracias de Cire por aguantar esta batalla que no es fácil es dura no es fácil y estoy designando como ministro de comunicación información a este joven profesional venezolano surgido de los equipos de las jóvenes generaciones brillantes de periodistas comunicadores sociales y revolucionarios se trata de Luis José Marcano bienvenido hermano todo lo que converso sale en verso Luis José Marcano bienvenido hermano ha estado como presidente de BTV estos meses y bueno hay que darle una dinámica nueva y especial a todo el hecho comunicacional fíjense ustedes la burguesía domina las sociedades es a través del hecho comunicacional por ejemplo los peores gobiernos regionales que existen en este país que no hacen nada son los de la derecha y porque se sostienen por la manipulación de la radio la televisión y la prensa nunca sacan una noticia en contra ni una todas las cosas que sacan a favor perdón son a favor ¿verdad? mientras tanto plomo y plomo con la revolución y así son los países usted ve por ahí países con no voy a nombrar ningún país pero ustedes se imaginarán un país con 50% de desempleo juvenil sobreviviendo yo veo mucha televisión de ese país no lo voy a nombrar yo veo bastante televisión en las madrugadas en estos días vi unos reportajes que conmueven a cualquier ser humano de gente ya en esos países que parecieran desarrollados ¿y cómo domina esas sociedades? a través de la televisión de la industria del espectáculo de la diversión a través del show político convierten la política en un show ¿y cómo podemos sostener las revoluciones? a través de una nueva política comunicacional de alto impacto que sustituya la hegemonía comunicacional de ellos ¿verdad Aristóbulo? que la sustituya y que sea capaz de atraer de atraer público medios públicos con público y que seamos capaces de influenciar los medios de la burguesía también para neutralizarlo porque ahora están desatados ustedes ven cómo está Televen ¿verdad? por ejemplo voy a poner un ejemplito facilito cómo está Globovisión desatado ¿creen que llegó? uno ve a Globovisión y Televen y es 9 de abril del 2002 se van a equivocar señores dueños de Globovisión y Televen y después no hay arrepentimiento se van a equivocar se metieron por el camino ¿verdad? bueno hay que tener capacidad para influenciar allí para decir la verdad sobre todo para llevar la verdad la verdad la verdad y abrir los campos con la verdad este felicito hermanos y bueno ustedes tienen toda la fuerza moral espiritual la energía de la juventud articulados con los colectivos comunicacionales hay bastantes colectivos comunicacionales de primer nivel yo me reuní con ellos aquí el 8 o 9 de enero y después me llegaron propuestas bueno son una hermosura déjenme decirles allí está la creatividad para vencer la maldad qué creatividad y la política comunicacional debe abarcarlo todo no sólo la televisión la radio y la prensa las redes sociales somos buenos allí pero hay que ser mejores nadie se duerme los laureles se puede hacer mejor de manera infinita las paredes las paredes hablan dicen verdad bueno las paredes tienen que hablar no tienen que estar vacías que hablen las paredes rescatar lo que eran los dasivados en nuestra época afiches murales el mensajito los camiones que llevan música y le hablan a la gente eh así antes en los pueblos verdad no había radio y la gente iba con un megáfono hablando bueno eso no ha pasado tiene su influencia articular un poderoso sistema comunicacional que llegue al hogar al pueblo a la comunidad que articule las fuerzas sociales y que llegue a toda la sociedad y además articular una poderosa política comunicacional internacional con toda la experiencia que tenemos aquí está Messier Canciller la canciller sabe bastante de eso una política comunicacional internacional que lleve la verdad al mundo etcétera etcétera bienvenido Luis José Marcano bienvenido hermano igualmente ratificado a el ministro izquierdo Torres como ministro de fronteras para que siga asumiendo esas funciones de este recién creado ministerio que tiene cuánto dos tres meses verdad viene bueno incansable también soldado de la patria moviéndose por toda esa inmensa frontera tantas amenazas del delito colombiano verdad contrabandismo colombiano grupos armados paramilitares sicarios etcétera etcétera cuántas cosas el ataque a la economía y todo eso permea e impacta tremendamente en la vida social económica política espiritual comunicacional de la frontera por ejemplo hay que tener una política comunicacional nueva por la frontera porque la influencia que tienen los antivalores del individualismo del narcotráfico del paramilitarismo a través de las narconovelas y mil cosas que nos vienen de Colombia es total y eso hay que acabarlo o se acaba o se acaba no podemos hablar con medias tintas que con no 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 eso hay que acabarlo porque tiene una gran influencia en todos los estados fronterizos y por factor imitación van penetrando bueno esta es la vicepresidencia de soberanía política seguridad y de paz queridos camaradas igualmente la vicepresidencia de desarrollo del socialismo territorial allí bueno todo el equipo que ha venido desarrollando el concepto del socialismo territorial ahí está nuestra ministra de las comunas y vicepresidenta del socialismo territorial una mujer joven también luchadora que en los últimos meses ha venido articulando todo el plan de expansión de las comunas de la productividad y de todos los planes del socialismo territorial la compañera Isis Ochoa vicepresidenta del socialismo territorial y ministra de comunas para que le siga dando empuje a todo Isis acelerando articulando el concepto del socialismo territorial Isis es una socialista auténtica verdadera de profundidad así lo creo de corazón y de intelecto es un intelectual socialista y bueno hay que ir aprendiendo y construyendo aprendiendo y construyendo los caminos del socialismo en este caso los caminos del socialismo comunitario comunal de los poderosos movimientos sociales ahí viene el congreso de la patria que es otro de los elementos que tenemos que asumir con mucha fuerza igualmente he decidido designar como nuevo ministro de transporte y obras públicas unificando los ministerios de transporte con un solo concepto del transporte tiene que ver mucho con la economía pero lo estamos colocando en el concepto de la construcción del socialismo territorial de los servicios pero tiene que ver mucho con la economía así que tiene que estar muy cerca ¿verdad? como nuevo ministro de transporte y obras públicas a un compañero de trabajo conductor de trenes supervisor del metro en su época y que se desarrolló fue jefe del centro de comando de operaciones el CCO del metro de Caracas y fue desarrollando de los años 80 toda su experiencia o sea que es un hombre práctico de trabajo que agarra un tren y lo sabe manejar pero además es un hombre preparado en las universidades del país ha adquirido una gran experiencia presidente del metro de Caracas y ahora flamante ministro de transporte y obras públicas se trata del compañero y colega de trabajo Luis Sauce bienvenido querido compañero vamos a poner al máximo la capacidad la capacidad de trabajo el licenciado en ciencias fiscales mención rectas y bueno ha desarrollado ahí el viceministerio de planificación y diseño de transporte terrestre estuvo acompañando al compañero Jaime el Trudy le doy las gracias al compañero Jaime el Trudy hoy diputado de la república diputado del estado Miranda Luis Sauce además de todo lo que dije forma parte de ese equipo que ha hecho un milagro en obras públicas obras públicas a veces nos falta es comunicar inauguramos en diciembre ya terminando ¿verdad? esa tremenda obra de entrada a Caracas por el occidente y eso quedó allí y listo ya ahí no hay ni una valla no comunicamos hay que comunicar todo lo que hacemos cuando lo empezamos cuando se desarrolla y cuando se termina con la obra pública que nosotros hemos hecho en tiempos de guerra económica con la obra pública que hemos hecho en tiempos de guerra económica hecha por cualquier gobierno del pasado solamente se hubieran contentado con eso con esa obra pública y lo hubieran cacareado ellos construían mil viviendas y las cacareaban y construían tres puenticos y las cacareaban obra pública grande hizo Pérez Jiménez sin lugar a duda claro tuvo mucha estabilidad Pérez Jiménez para planificar hacer y era parece obsesivo en la inspección como hay que serlo sauce obsesivo en todas las fases cada proyecto si usted está desarrollando 100 proyectos usted tiene que supervisar con su equipo los 100 proyectos todos los días y asumir las nuevas tareas que surgen siempre porque de repente hay una lluvia una inundación y surge una tarea asumirla pero esos 100 proyectos usted los garantiza bienvenido compañero Luis Sauce como nuevo ministro de transporte y obra pública para unificar el concepto del transporte y la obra pública es un gran ministerio muy poderoso tiene que ver mucho con la economía crecimiento económico la inversión uno de los grandes motores la construcción hay que echar para adelante eso hay que estar pendiente ¿verdad? hay que estar pendiente de la inversión para generar empleo que eso no baje no puede bajar el ritmo de la inversión en construcción para mantener los niveles de empleo ¿verdad? camarada quiero agradecerle también a Giuseppe Giofredo mayor general de la patria por su labor tremenda yo a Giuseppe le lancé no sé 200 tareas encima lo estoy descargando de tareas para que se concentre en Corboves porque de verdad le lancé es un error que a veces se comete por confianza de pronto uno le lanza 4 o 5 tareas encima a un compañero que es capaz pero de pronto si le meten 20 tareas encima bueno hay que echar para adelante ¿no? es difícil yo lo sé por experiencia propia que me tocaba dos tareas nada más la política internacional y la política nacional cuando era canciller y vicepresidente de política interna era dura porque no vayan a creer el comandante Chávez me llamaba yo podía estar en Irán en Rusia en China y me llamaba aló Nicolás ¿cómo estás? bien por aquí presidente haciendo tal cosa ¿y cómo va esto? bien 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 bueno mira tú sabes que pasó tal cosa en tal broma ajá el documento no me ha llegado ¿cuándo me ha llegado? y mira y en Azuátec y tal broma y no se broma y las elecciones así era ustedes saben que los que trabajaron con el comandante Chávez saben que era así y yo podía estar en China pero yo tenía que cumplir con las tareas nacionales y me tenía que organizar para eso ¿verdad? bueno igualmente en la vicepresidencia de socialismo territorial estoy estoy ratificando a un gran patriota trabajador insigne y además lo vuelvo a felicitar por haber cumplido con la meta de un millón de viviendas en el año 2015 se trata del general Manuel Quevedo para continuar llevando esas dos tareas la gran misión vivienda Venezuela y la gran misión barrienova retricolor nuestra meta son 6 millones de hogares 3 millones de hogares por la gran misión vivienda Venezuela y lo vamos a cumplir con Ramos Alub o sin Ramos Alub vamos a cumplir esa tarea ¿verdad? por nuestro pueblo por nuestro pueblo y la gran misión barrienova retricolor ahí están las metas 500 mil hogares en una y 500 mil hogares en otro año 2016 haremos de tripa corazón pero yo lo juro anótenlo graben esto ponga ahí el grabador lo juro año 2016 llueve truene o relampaguee nosotros entregaremos las 500 mil viviendas nuevas en la gran misión vivienda Venezuela a nuestro pueblo este año 2016 para 500 mil hogares nuevos y además repararemos reconstruiremos como nuevas 500 mil viviendas más en la gran misión barrienova retricolor son un millón de hogares impactados de tripas corazón haremos por ahí conseguimos unos recursos ya unos recursos como que dice la canción de vitico castilla no se preocupe por plata porque lo que hay es dinero dice la canción de vitico castillo no es así no es así es un chiste vale porque esta gente de allá no entiende es un chiste pero hemos conseguido recursos por aquí por allá y el recurso más grande es la clase obrera los trabajadores los ingenieros los expertos y a los empresarios que quieran seguir en este proceso como debemos seguir esta es otra área tremenda de la economía todo lo que es la construcción obra pública vivienda transporte es una gran área queridos camaradas vicepresidente económico Luis Sala y esto tiene sus motores andando que hay que ajustar aquí y ajustar allá que hay que ajustar la velocidad por aquí y por allá el aceite que llegue siempre etcétera al motor pero estos motores están prendidos y si no estuvieran prendidos ahí Dios santo agárrense los mantuvimos prendidos y en aceleración no solo prendidos sino que rompimos récord construimos 326 mil viviendas en el año de la guerra económica las obras tienen obras económicas que entregamos si es obras públicas en el año y a todo hay que ponerle su plaquita construida y entregada en el año de la guerra económica para que en esta generación no se olvide las generaciones futuras que fuimos capaces de pasar esta guerra y de que nos aplicaron todos los modelos que le aplicaron a Jacobo Arben que le aplicaron a Agular que le aplicaron a Salvador Allende y la revolución bolivariana pudo haber tenido un traspié pero no fue derrotada supo superar los obstáculos y la guerra con que derrocaron y mataron a otros pueblos esa es nuestra tarea histórica pasar de la resistencia a la ofensiva la resistencia ha sido dura en algunos frentes avanzamos pero hay que avanzar en todos los frentes hacia el objetivo de estabilidad económica crecimiento estabilidad política y mayoría social y política igualmente en la vicepresidencia del socialismo territorial he ratificado un hombre bueno que asumió hace muy poco y se ha puesto al frente de la clase obrera de los trabajadores de los profesionales de Corpoelep estoy ratificando como presidente de la corporación eléctrica que mantener despierto y inmovilizado a los trabajadores y como ministro del poder popular para la energía eléctrica para que usted continúe allí en esa batalla estabilizando el sistema y cuidando el sistema eléctrico de cuánto sabotaje que hay por ahí igualmente he hecho dos nuevas designaciones de dos venezolanos uno de ellos profesional en todo el área que tiene que ver con la ingeniería vinculada al tema del servicio del agua estoy designando como nuevo ministro del ecosocialismo y aguas al ingeniero Ernesto Paiva experto profesor universitario y hombre conocedor trabajador trabajador quien va a asumir bueno con gran dinamismo el plan de agua que hemos venido aprobando confeccionando hay que hablarle al país ministro de energía eléctrica ministro de agua preparar bien la información por regiones a nivel nacional estamos enfrentando el fenómeno del niño a nivel regional de toda la región que está afectando gravemente a varios países entre ellos nuestra hermana Colombia y a Venezuela la sequía brutal hemos hecho de tripas corazón estamos haciendo trabajando administrando administrando y ahorrando todo el agua que podemos y distribuyéndola de manera justa y además de producción hidroenergética hay que trabajar de cerca el plan de agua bueno activar con mucha fuerza los comités las mesas técnicas de agua las mesas técnicas de electricidad trabajar informar incorporar la clave de todo es incorporar siempre convocar al pueblo en las tareas en todas las tareas y buscar mira soluciones integrales Paiva sin lugar a duda en el mundo en general en Venezuela un diseño de servicio de agua eso hay que mejorarlo ampliarlo pero hay que buscar las nuevas fuentes ¿verdad? las nuevas fuentes sin desechar ninguna combinarlas todas la desalinización del agua de mar hay que ponerse allí hay un plan con los chinos pero hay que multiplicarlo y esas máquinas deberíamos hacerlas en Venezuela es mucho lo que se puede avanzar allí como complemento en la exploración y explotación equilibrada y ecosocialista de los pozos de agua que hay en Venezuela bastante allí afluentes internas de agua hasta en el aprovechamiento en las regiones donde es posible del agua como hacían nuestros bisabuelos de lluvia inclusive allí no desestimemos ninguno alguien pudiera decir no, eso es marginal y es pequeñito ah, pero el pequeñito llena un huequito y otro huequito y cuando te das cuenta llenas un vacío mejorando los sistemas centrales invirtiendo en los sistemas centrales pero también acompañándolo con nuevos sistemas para eso es clave las mesas técnicas de agua y una nueva visión construyamos una nueva visión Paiva del tema del agua una nueva visión para eso es posible porque hay una revolución si aquí gobernara la burguesía no porque ahí mismo viene la visión neoliberal restrictiva y única ¿verdad? así que felicitaciones Paiva por esta designación y gracias también gracias igualmente he designado un joven venezolano como nuevo jefe de gobierno del distrito capital el jefe de gobierno del distrito capital de Caracas ustedes saben es parte del consejo de ministros así se creó por ley y así lo incorporó el comandante Chávez y yo he convocado a un joven caraqueño de las nuevas generaciones luchador profesional hombre de la calle con gran capacidad de gestión de trabajo para que convoques al pueblo a los hombres y las mujeres de los barrios a la clase media y para que convoques a la juventud a gobernar Caracas se trata del compañero Daniel Aponte nuevo jefe de gobierno del distrito capital Daniel Aponte nuevo jefe de gobierno de Caracas y ya sabe trabajar en mancomunidad profunda con el compañero Jorge Rodríguez alcalde de Caracas y todos ustedes ministros y ministras a prestarle todo el apoyo en todos los temas los temas de la seguridad del abastecimiento de la cultura del deporte de la obra pública de las misiones grandes misiones ¿verdad? entonces allí es muy importante que la juventud sea convocada invocada a gobernar a mandar a construir a resolver los asuntos confío en ti Daniel confío en la juventud venezolana con mi alma confío en la juventud venezolana totalmente confío en la juventud venezolana porque sé que ustedes son los dueños del presente y los constructores del futuro confío en ti y en toda la juventud y en el pueblo venezolano igualmente ya para ir finalizando he decidido ratificar a un gran compañero trabajador honesto que lleva el pulso del plan de la patria el pulso permanente del plan de la patria su seguimiento se trata del ministro de planificación y vicepresidente con rango de vicepresidente de planificación el compañero Ricardo Ricardo Menéndez le agradezco también sonríe vale es muy serio él no sonríe no mentira es chistoso y echador de broma pero en público es muy serio trabajador papá de Simón Simón es igualito a él ¿ustedes no lo han visto? es igualito vale son igualitos dos gotas de agua y bueno vamos a trabajar con fuerza hacerle seguimiento este es un hombre que está a las 24 horas del día en la disponibilidad y lo que usted necesite ahí tiene al ministro de planificación con rango de vicepresidente para que esté en el consejo de vicepresidente que es lo que quiero decirle a Aristóbulo comandante Chávez creó el consejo de vicepresidente eso tiene que funcionar al nivel de la mayor eficiencia camarada el consejo de vicepresidente tiene que ser una instancia de coordinación diaria pero que tiene sus reuniones regulares y tiene su agenda de toma de decisiones y tiene sus consultas en tiempo real al presidente de la república información en tiempo real al pueblo es clave para tener el manejo integrado holístico de la labor revolucionaria y de la labor de gobierno es clave es fundamental ¿verdad? y el vicepresidente ejecutivo le he pedido que el consejo de vicepresidente bueno funcione de manera regular todos los lunes a primera hora con su agenda consultada cada punto debe ser sometido al estudio a la presentación de alternativas y propuestas con agenda aprobada con decisiones e informe al pueblo permanente de cada uno de los temas y el consejo de vicepresidentes tiene que asumirse como rector central de la labor de construcción de la revolución bolivariana no somos un gobierno somos una revolución gobernando si fuéramos simplemente un gobierno fuéramos algo más por allí somos una revolución gobernando y tenemos que asumirnos como tal y somos el centro que debe garantizar los planes para el desarrollo de la viabilidad del proyecto revolucionario del avance nosotros somos los responsables yo tengo toda la responsabilidad y la asumo siempre completa para lo bueno y para lo que no sea bueno yo lo asumo el enemigo me ataca plomo el imperialismo hace sus planes de venganza personal contra mí tiene sus planes de venganza personal contra mí la oligarquía nos odia eso a mí me resbala estoy dedicado tiempo completo a esta labor de patria y yo le pido que ustedes se cohesionen en el espíritu en la moral en la inspiración en la pasión y en la capacidad de trabajo y en la eficacia para cumplir las metas si tienen una duda pregunten si están vacilando en un tema pregunten y resolvamos con certeza cualquier duda escuchen al pueblo camaradas hermanos hermanas escuchen al pueblo pueblo sabio sepan escuchar al pueblo sean ministros del poder popular sean verdaderas ministras del poder popular sean conviértanse en ministros del poder popular busquen los canales los canales construyan uno y otro canal de atención ¿qué es el socialismo en lo espiritual y en lo político? el poder del pueblo la soberanía ejercida permanentemente la creatividad junto al pueblo ¿qué es el capitalismo en lo político y en lo espiritual? el poder de las élites la manipulación de las élites el individualismo los intereses de grupos de familia de castas ¿verdad? seamos socialistas en el método en el trabajo en la moral en la ética el socialismo y la nueva patria se construye todos los días a veces con pequeños detalles como dicen así dicen a veces ¿verdad? el amor va en pequeños detalles de todos los días no es de un día hoy y dentro de 10 años otro detalle no, cuando lancé el otro detalle ¿verdad González López? ya se olvidaron lo que te pueden regañar ¿para qué me vas a regalar esas flores? te van a decir te he regalado hoy una flor mañana un comentario ¿verdad? etcétera o no no es así la vida y si a nosotros nos mueve el amor por la patria por nuestro pueblo por nuestra historia estamos llenos para tener mil detalles con el pueblo todos los días de consulta de quererlo de atraerlo de verlo están prohibidas las caravanas camaradas como les dije prohibidas las caravanas y los escoltas y las cosas hay que cuidarse hay que cuidarse sí pero prohibidas las caravanas ministros sin caravanas cuidándose frente a los amenazas González López paramilitares y de la derecha asesina pero prohibidas no quiero ver motos trancando vía yo trato de dar el ejemplo yo voy en un carro ustedes saben trato de dar el ejemplo hermanos y hermanas trato de dar el ejemplo pero tengo que cuidarme al extremo porque a mí me tiene el imperialismo así y la ultraderecha y los paramilitares y el eje Bogotá Madrid Miami me tiene en la mira o no pero estoy protegido por Dios y por las oraciones de ustedes queridos compatriotas mujeres hombres de la patria y por las oraciones propias también que le pido todos los días a Dios por la prosperidad y la paz de este país y todos los días trabajo para eso pero vamos a dar una y mil demostraciones de entrega de humildad de trabajo si se puede el si se puede es nuestro no de los pelucones si se puede porque hemos podido si se puede porque hemos podido Aristóbulo si se puede porque somos los hijos del gigante hace 200 años Bolívar escribió la carta de Jamaica en la peor situación de su vida derrotado aislado sin un peso encima hace 200 años un día como hoy estaba Bolívar con Alexander Petion en Haití y 200 años después como admiramos la epopeya bolivariana del año 16 17 18 19 20 21 22 23 como admiramos Judín y como admiramos Ayacucho en el 24 y el Congreso de Panamá en 1826 la epopeya bolivariana de ahí venimos nosotros Bolívar hizo en su tiempo lo que hoy pudiéramos considerar imposible casi una novela de ciencia ficción y no una novela histórica fue la vida de Bolívar superó todos los límites que en su tiempo pudiera haber en la política internacional nacional en la ética en la cultura republicana nosotros somos sus hijos y sus hijas y nos sentimos orgullosos de llevar el retrato de Bolívar y no vamos a permitir que nadie lo patee y nadie lo mansille saben ustedes y somos los hijos de Hugo Chávez también quien en vida nos forjó y nos formó a todos como hombres y mujeres para las dificultades de las dificultades en el espíritu de Bolívar así que yo les pido a cada uno de ustedes el mayor compromiso y pido todo el apoyo nacional pido el apoyo a usted querida compatriota mujer trabajadora estudiante profesional a usted querida madre abuela a usted querido compatriota trabajador profesional obrero a la clase media venezolana a la clase obrera a los campesinos a los pescadores a los movimientos populares a las comunas a las VCH unidades Bolívar Chávez que certeza y que fuerza tiene llamarse unidad Bolívar Chávez y ser de una unidad Bolívar Chávez a todos ustedes a toda Venezuela a los empresarios a los comerciantes a los que quieran patria a los que sientan que esta es su única y verdadera patria a usted yo lo convoco empezando este año 2016 frente a los nubarrones que se anuncian por allá que busquemos el sol el sol grande que ilumina esta patria que es usted el pueblo es el sol su conciencia es el sol y nos iluminemos de sabiduría los convoco a todos al trabajo a la lucha al sacrificio si donde sea necesario el sacrificio empezando por nosotros y al trabajo a la lucha a la unión nacional convoco a toda Venezuela a la unión nacional a no dejarnos llevar por los odios de quienes quieren sembrar el odio y multiplicar el odio a poner en el centro de todo el amor el amor más grande por Venezuela y le pido a este equipo que acabo de designar que desde su corazón ustedes juren asumir sus funciones desde este mismo segundo no hay tiempo para perder desde este segundo yo quiero que ustedes asuman revisen sus estados mayores yo le pido al general padrino lópez una vez más se lo pido que mañana mismo tomen dos horas para un taller sobre estado mayor excelente que da el general padrino lópez que es un estado mayor como funciona como se consulta como se estudia como se decide ese taller lo hemos dado en varias oportunidades un taller de estado mayor y una conferencia magistral también del compañero Riaza sobre el funcionamiento de un ministro del ministerio que ustedes dos y también nuestro compañero vicepresidente ejecutivo tomen mañana unas dos horas juntos se haga el primer consejo de ministro vicepresidente ejecutivo usted lo dirija y hagan un taller revisen su estado mayor cómo está organizado estructuralmente si hay que cambiar cambiamos quiénes son los viceministros y las viceministras si hay que renovar renovemos quiénes son las instituciones que están bajo su mando para reorientar hay muchas instituciones que hay que reorientar la verdad para colocarlas en la nueva estructura que hemos creado revísense bien completo y vayamos colocándonos a la altura y a la velocidad de los tiempos que nos exigen hay un pueblo que tiene su fe y su amor y tiene todo su apoyo ustedes lo han visto en las calles ayer fue impresionante Luis José Marcano felicito Luis José Marcano por la cobertura amplia abierta objetiva y realista que hizo Venezolana de Televisión de la instalación de la Asamblea Nacional extraordinaria verdaderamente los felicito a todo el equipo y ustedes vieron bueno un pueblo en la calle decidido a luchar listo y presto para lo que haya que ser y con un amor y una conciencia gigantesca ahí está el pueblo plenaron todos estos espacios desde el rincón del taxista Palacio de Miraflores hasta la plaza Andrés Eloy Blanco la plaza Linarrón la plaza Bolívar en paz cuando el pueblo bolivareno sale a las calles hay paz ahí hay un pueblo dispuesto a luchar no puedo decir que hay un pueblo esperándonos hay un pueblo dispuesto a luchar no piense en el pueblo como un pueblo pasivo esperándonos un pueblo listo a luchar convoquemos a la lucha al pueblo al trabajo a la construcción para que sigamos teniendo patria yo voy a proceder a juramentar oficialmente a este nuevo gobierno bolivariano y revolucionario conformado por estos excelentes profesionales luchadores hombres y mujeres de la patria ministros ministras vicepresidentes y vicepresidentas juran ustedes dedicar a tiempo exclusivo todas sus energías facultades y todo su amor para la consolidación del plan de la patria para enfrentar los fenómenos de la crisis económica y la guerra económica para expandir las misiones grandes misiones y planes sociales de la revolución y para consolidar en todos sus aspectos la protección suprema para la felicidad de nuestro pueblo ¿lo juran ustedes? sí con las facultades que me da la constitución de la república bolivariana de venezuela como presidente de la república como jefe de estado los dejo a ustedes los dejo a ustedes ampliamente facultades como ministros ministras vicepresidentes y vicepresidentas del gobierno revolucionario de la república bolivariana de venezuela vayan al trabajo y vayan a vencer felicitaciones bueno venezuela hasta la victoria siempre vamos al trabajo vamos a la lucha y vamos a construir las nuevas rutas de la victoria económica social política de la prosperidad y la paz de los venezolanos buenas noches a todos venezuelas que dios bendiga nuestra patria gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte